AUSPICIA ESTE ESPACIO La presencia de Cotón Martín Campana, un día no habitual como es el miércoles, pero de todas maneras teniendo en cuenta el periodo nacional del lunes, esta semana se ha acortado. Comencemos con el tema de la importación de energía, Martín, porque es menor dado que prácticamente hay empresas que están trabajando con capacidad ociosas en un 50%. Sí, qué tal, buen día. Hay un cambio, digamos, si se quiere sustancial, del año pasado hasta este y del ante año pasado a este, en el sentido de que, digamos, la situación, si se quiere, productiva del país es bastante diferente. Estamos en un proceso, si se quiere, de estancamiento, recesivo, recesivo sería la palabra justa, en donde las industrias tienen, digamos, un nivel de capacidad ociosa mayor, como lo decís vos, por una simple cuestión de que hay una menor producción. Eso se está sintiendo ya en lo que es el mercado laboral, con varias industrias, sobre todo las automotrices, y en Córdoba, en una situación bastante complicada, frigoríficos también. Y, digamos, el hecho de que estés en un escenario recesivo hace que, digamos, la demanda energética sea menor. Eso en qué deriva, o en qué tipo de alivio le da el gobierno, que el nivel de importación de energía es menor. Recordemos que el año pasado Argentina importó alrededor de 11.000 millones de dólares en lo que es todo el déficit energético en general, sobre todo lo que fue el oil, para hacer funcionar las centrales energéticas. Es decir, Argentina, no potencia, pero sí un país exportador de hidrocarburos en general y de energía en general, terminó siendo un importador liso, neto y llano, con alrededor de 11.000 millones el año pasado. La segunda cuenta que más engrosaba el año pasado la cantidad de dólares que salían era el turismo, con alrededor de 11.000 millones, y después todo lo que venía por el lado de la importación, recordemos lo que era la compra de productos hacia ciertos lugares, como por ejemplo China, donde era realmente abusivo, por la gran diferencia de precios, y lo que era un sector automotriz extremadamente demandante de dólares, y con una línea, si se quiere, una gama alta, que el atraso cambiario hacía muy tentador y hizo que Argentina se minara de autos importados de alta gama. Bien, el turismo, decías, era una de las posibilidades porque hoy por hoy... Era, era. Después cambió muchísimo, ahí, digamos, entre medio de todos esos desbarajustes que se generaban, se pusieron dos, si se quiere, trabas, o dos incrementos en los precios, uno fue lo que se denominó dólar turista, con un impuesto que lo llevaba al 35% arriba del dólar en general, es decir, no lo pagabas a 8, por ejemplo, de 8 no lo pagabas a 8, sino que lo tenías que pagar 35% más, alrededor de 10 pesos, 10 pesos con 20, y por el lado de las automotrices vino el gran impuestazo que se le colocaron a los autos, que llevaron a valores estratosféricos completamente los valores. Lo más interesante de esto es que luego de colocarse esos dos impuestos, a su vez se devaluó en el mes de enero, ese 20%, y si pasamos de un dólar de 6 a un dólar de 8, 50 más o menos, y eso fue, digamos, si se quiere, el principio del fin del auge del mercado automotriz, y la devaluación marcó el principio del fin de lo que fue el ancla nominal, que era lo único que ataba, si se quiere, o domaba medianamente a la inflación en este sentido. Bien, en el sector agropecuario, bueno, todos coinciden que el área que produjo un importante desarrollo en estos últimos años, con un aumento anual del 12%, es el área de agroquímicos y fertilizantes, con una sustitución, entonces, de los productos importados por nacionales. Sí, igualmente, digamos, un cambio, esto lo charlaba con un socio que está justamente en ese sentido, en ese tema, y me decía que, digamos, no es tan así la cuestión, y que si bien se han generado, o se han cambiado una serie de productos, hay otros productos que anteriormente se importaban. El principio activo se formulaba acá, y empezó a ser redituable importarlo directamente desde China, por ejemplo, entonces venía el producto terminado desde China, y acá simplemente era un ensamblaje, o sea, simplemente era colocarlo dentro de un bidón. Hubo un cambio en estos días en lo que es dos productos, creo que era el 2.4D y otro producto más, que hacen que vuelva a ser atractivo la importación del principio activo, y no así el producto terminado desde China, por ejemplo. De todas maneras, inversión en el rubro es importante. Sí, 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 es importante y ha cambiado muchísimo, indudablemente que ha cambiado muchísimo. Lo que quiero decir es que no es tan así como se ve, es decir, hay inversión, pero, a ver, para hacerlo más práctico. Sí, no hay sustitución de importaciones. No hay un cambio sustancial, no es una cuestión de decir, como por ejemplo, ¿se ensamblan teléfonos en Tierra del Fuego? Sí, pero ¿qué se hace? Se ensamblan, no se fabrican, simplemente es un ensamblaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, creo que es distinto lo de los agroquímicos, pero para que se entienda, digamos, de esa situación. Dicho sea de paso, un pueblo, lo que es Tierra del Fuego, bastante complejo hoy, se acumulan deudas por casi 900 millones de dólares de importaciones que el gobierno les pide que no paguen, digamos, están complicadísimos, complicadísimos. Bien, aquí en Córdoba, bueno, ahora debo conocer datos concretos acerca de la campaña agrícola, 29 millones de toneladas, 4 millones más que la temporada anterior, pero, lamentablemente, todo se circunscribe a un mayor crecimiento del área sojera. Sí, y este año va a ser muchísimo mayor todavía, es más, las primeras estimaciones para Argentina en general la colocan en 57 millones de toneladas para soja. Se habla de una caída del maíz de alrededor de entre un 25 y un 35 por ciento. El detrimento del trigo, si no es por una cuestión, digamos, acá, lo que es las napas muy altas, napas prácticas muy altas, muy altas, perdón, que hicieron que se incremente un poco la siembra de trigo, fuera de eso no hay mayor cambio. O sea, a ver, son sabores agridulces, por un lado, o sea, ver crecer un cultivo en detrimento de otro, sobre todo, digamos, la caída en el maíz, que hace que, el maíz, recordemos que es un cultivo que demanda de una inversión muchísimo más alta que la soja, y eso produce que haya menos dinero circulante dentro del mercado en sí, tanto agroquímicos como de, digamos, de todo el sector agrícola. Entonces, de ese punto de vista, creo que sí, bárbaro, tuvimos más soja, pero ¿en detrimento de qué? Y esto es lo que vamos a ver en detrimento de maíz, que ya lo vimos el año pasado, pero el año pasado más por una cuestión climática. Este año va a ser completamente diferente. Sí, acompañando el crecimiento de la soja no solo en Argentina, sino en Brasil y en el gigante que es Estados Unidos, y bueno, y uno ve lo que es el valor a futuro de la próxima campaña de soja, y los valores realmente son bajísimos. Sí, es tremendo, es tremendo, es muy, muy bajo. Creo que, digamos, se ha puesto muy, muy exagerado. Hoy todavía Estados Unidos sigue mirando a Estados Unidos, no empezó a mirar a Sudamérica. La verdad que habría que ver cuando empiece a mirar a Sudamérica, porque vamos a encontrarnos con un Brasil y una Argentina sembrando muchísima soja, pero muchísima soja más. Argentina sembrando casi un 20% más de soja del año pasado a este. Entonces, digamos, cuando Estados Unidos empiece a mirar hacia el norte, o sea, cuando el mundo empiece a mirar, perdón, hacia el sur, cuando el mundo empiece a mirar hacia el sur, cuando empiece a mirar a nosotros y a Brasil, hay que ver cómo se digiere esa mayor cantidad de soja en sí en general. Es decir, si eso va a traer una mayor caída de precios, o si el precio ya está puesto, si en el precio está puesto, digamos, lo que va a ser una super cosecha también estimativa de soja para Brasil y Argentina. Lo que pasa es que cada vez, en cuanto a los rindes y la curva de indiferencia, cada vez es más importante la cantidad de quintales que se siguen acumulando para tratar de lograr ese equilibrio. Antes, cuando uno sembraba soja, daba por seguro una rentabilidad. Hoy por hoy, bueno, hay que analizarlo bien. No, ha cambiado muchísimo el negocio. Ha cambiado mucho el negocio en general y en Argentina sobre todo. O sea, acá en Argentina nos encontramos con un atraso cambiario, digamos, brutal nuevamente, con una incidencia de costos muy, muy altas. Unos costos que tienen subas en dólares, como siempre, lamentablemente se siguen dando, se siguen gestando. Y una rentabilidad que está muy chata o nula, incluso que pone en riesgo una pata del negocio, que es la pata del arrendamiento o del alquiler de campos, en donde deja una rentabilidad chata, nula, en estos valores, con un incremento de costos que es brutal. Entonces, digamos, hay un cambio sustancial en la situación y el punto en el cual se tiene que, o creo que se plantean todos, es decir, esa curva de indiferencia que busco, esa marginalidad en el incremento de rindes, a qué riesgo me pone, en qué situación me pone, cuánto tengo que trabajar para ganar de vuelta lo que ganaba antes y sobre qué riesgo me expongo. Creo que es un cambio sustancial que deja muchas veces el negocio, digamos, con un sabor bastante amargo, o que sea interesante no hacerlo. ¿Qué elementos, qué situaciones tendrían que darse, qué escenario para la reactivación de la industria automotriz? Por lo menos para que sea, de alguna manera, algo incipiente, que uno pueda ver que la cosa empieza a mejorar. Realmente no lo sé, no los veo, no los veo como fácil, no lo siento como fácil tampoco. Creo que tenés dos situaciones, una que es la de Brasil, con un crecimiento bastante bajo y, digamos, demandando muy poco, más todos los problemas que hemos tenido bilateralmente entre Brasil y Argentina. De ese punto de vista no veo que sea, digamos, que haya una salida a eso. Y del punto de vista del consumo, digamos, interno, nacional, es una situación bastante compleja, porque por más que le des Procreauto, Recontra Procreauto y Remil Procreauto y 167 cuotas, el punto no está en la compra del vehículo, sino en la mantención del mismo. Entonces, cuando se pone bastante complejo o bastante caro, oneroso mantener un vehículo, creo que pasa por ahí. Cuando uno empieza a contar seguro, patente municipal, patente provincial, combustible y amortización del automóvil, se pone un número bastante fuerte, bastante alto. Nosotros hablamos de alrededor de 4.000 pesos los otros días. Leí una nota en La Nación que hablaba de 5.000 pesos por mes para mantener un automóvil, un automóvil cero. Entonces, el punto es ese, digamos. ¿Qué tracción de demanda tenés para que compagine eso? ¿Qué tracción de demanda tenés que acompañe ese valor? Es decir, ¿cuánto tiene que ganar una persona para poder tener un auto cero hoy? Y disfrutarlo, porque una cosa es tenerlo, guardarlo y no usarlo, y otra cosa es disfrutarlo, poder andar y manejarlo. Creo que el cambio de combustible ha hecho mucho y el hecho de que las distorsiones de precios que teníamos con grandes atrasos empiecen a arreglarse, hace que el mercado tenga pocas posibilidades de una tracción muy fuerte. Eso me parece, ¿no? Hablando de combustibles, no pocos son los que ya pronostican un litro de nafta a 20 pesos para fin de año. Y se habla bastante, se habla bastante. Por el momento, por el momento no. Y si uno ve la, digamos, la sucesión de aumentos, tampoco daría un 20% si les tira para atrás. Deberíamos llegar a alrededor de 16 pesos. Eso realmente no se sabe. Desde que la Argentina tiene la mayoría en YPF, el combustible de YPF aumentó. Son un 67% que llevamos anual promedio en dos años y moneditas. Entonces, digamos, es muy, muy alto el salto, muy grande el cambio. Igualmente, diría que llega a 20 ahora. No lo sé. No lo veo. Tendríamos que ver también si hay una devaluación en el medio. Si hay una devaluación, seguramente va a acelerar las cuestiones y a veces habría que tenerlo en cuenta. Lo que hay que considerar es que todo lo que es energía, sobre todo combustible, tiene un traslado directo a precios. Es decir, cuando uno aumenta el combustible, todo aumenta en general. Ese es un punto en consideración. Recordemos que para que usted come una galletita, se ha utilizado energía en la fabricación, digamos, en sí, en todo el proceso, desde el principio al final. Entonces, el hecho de que haya un aumento en combustible o en algún otro energético, hace que se termine trasladando, que tenga un final, un traslado, hacia el precio final del producto. O sea, que es algo que deriva en mayor inflación. Y el proceso de vaca muerta, ¿en qué etapa se encuentra? En busca de inversiones. Más allá de todo, hay un contrato con Chevron que todavía nadie conoce. Nadie lo vio. Debe tener una asociación de cláusulas leoninas y completamente desiguales para Argentina que deben ser terribles. Y fuera de eso, se habló de un acuerdo con Gazprom, una empresa rusa, que rápidamente YPF lo desmintió. Y se sigue en busca de inversiones. Hasta que Argentina no salga formalmente del default y no arregle esa situación, yo creo que poco va a ser el dinero que va a venir en inversiones. Y pues, si viene de alguna manera, lo último que queremos es que venga de esa forma porque son cláusulas completamente leoninas donde tenemos una desigualdad completa al momento de repartir utilidades y básicamente la estamos regalando. Creo que eso es lo que pasó con Chevron. Dudo que me equivoque en ese sentido. Argentina no mostró todavía el contrato porque dice que no tiene la obligación de hacerlo el gobierno argentino. Y entonces, de alguna forma, hasta que no se destrabe el tema del default, creo que será sobre enero, imagino. Argentina no va a recibir grandes inversiones, no va a tener el despegue que necesite un proyecto de esa envergadura. Recordemos que 100, 200 millones de dólares para eso es nada, nada. O sea, se necesitan inversiones fuertes, 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares fuertes realmente. Y eso es lo que no va a venir si Argentina sigue en un proceso de aislamiento financiero global. Te quería consultar porque ya en más de una oportunidad te escuché decir que el acuerdo con los hold-up podría llegar a partir de enero. O sea, todo se tira, todo se patea para el año que viene. Yo creo que sí, porque es cuando vencen las cláusulas Rufo, digamos, que eso es lo que ha planteado el gobierno como una situación bastante compleja. Hay que ver en enero también cómo se arregla la situación. Seguramente se va a emitir una serie de bonos o se va a pagar con bonos a esos fondos buitres y hay que ver porque se van a acumular. Recordemos que había 7.500 millones de dólares que estaban fuera del acuerdo. De esos 7.500 millones de dólares hay 1.300 millones de dólares que son los de la gente esta de NML Capitals que le han ganado el juicio a Argentina y que tienen derecho a cobrar. Pero el punto está si van a venir los otros 6.000 también a reclamar lo mismo con justo derecho según la justicia de Estados Unidos y habría que pagarle también. Realmente un escenario que no es poco fácil de dilucidar por la complejidad en la cual nos hemos metido gratis, sin que nadie nos empuje. Solito fuimos. Es lo que sí creo que si hay algún arreglo y que si se tiene que hacer algo se va a hacer desde enero. El gobierno lo va a hacer desde enero para no activar lo que son cláusulas Rufo. Hay también otra situación que es la aceleración de deuda. Es decir, la aceleración de deuda sería que todo lo que le debemos y le tendríamos que pagar dentro de 10 años que le tengamos que pagar ahora todo capital e intereses. Entonces eso puede ser otra cuestión. Realmente son temas judiciales y bastante complicados pero hasta enero no creo que pase nada. En un contexto... Ojalá me equivoque, ¿no? Claro, difícil. La situación de Córdoba en particular en Argentina es bastante compleja en función de que el gobierno ha refinanciado con todas las provincias menos con Córdoba. Y esta es una cuestión más política que... Digamos, es una cuestión política más allá de lo que es económico-financiera en sí. Imagino que llegarán a algún acuerdo alguna mano se levantará a favor de o en contra de y eso hará que Córdoba termine renegociando pero es una cuestión más política que económica. Ahora, de todas maneras, acá a veces se nota más la centralización de los recursos que ingresan al erario del gobierno nacional. Sí, desde que se modificó la ley de presupuesto en donde permite que el jefe de gabinete reasigne partidas digamos, es a dedo. Entonces, recordemos que por más que se haya puesto o se haya colocado X cantidad de dinero el jefe de gabinete en sí puede cambiar o modificar el destino final de ese monto. Es decir, se aprueba una ley de presupuesto para decir bueno, miren, esto es lo que pensamos el dinero que pensamos que va a entrar esto es lo que pensamos que va a salir la Argentina pensamos que va a crecer tanto y el tipo de cambio va a ser tanto para resumírselo después pasa cualquier cosa menos lo que se presentó y lo que se aprobó entonces, digamos no, no, no es una forma de hacer política en Argentina y se hace así es decir, no todo muy sumiso todo muy, muy, muy muy a la Argentina ¿De qué hablan los números del próximo presupuesto? La verdad que yo la otra vez se lo dije ni los miro ni los miro porque no está lo único que me fijo el tipo de cambio que proyecta y el crecimiento proyecta un crecimiento de 3% y un tipo de cambio de 9,45 ninguna de las dos cosas se van a dar o sea que no, no, no ya de ahí ya parte una cuestión completamente desajustada a la realidad no y recordemos que si se subestima como pasa habitualmente todo lo que ingrese por demás representa dinero de libre afectación el jefe de gabinete nuevamente asigna donde le gusta digo es una barbaridad pero asigna donde le gusta donde va y paga favores a quien va o castiga a quien quiere bueno días atrás hablamos de la elección en Brasil ahora va a haber ya la segunda vuelta ya va la segunda vuelta y un cambio un cambio sustancial donde lo da ayer leí una encuesta que lo da ganadora a Ezio a Ezio ahora sí nos acordamos el nombre ahora sí nos acordamos el nombre lo da ganadora a Ezio en contra de Dilma creo que va a ser lindo de ver una segunda vuelta bastante interesante y la bolsa brasileña subió muchísimo y el Real se apreció muy mucho luego de las encuestas que le dan ganador al amigo Ezio no sorprendió por ejemplo la victoria por un 60% de Evo Morales en el partido no era 60% y 20% en segundo una locura y esa es re-reelección o sea su tercer mandato si mal no no tengo en consideración si hasta el 2020 va a estar tercer mandato bueno parte de los liderazgos latinoamericanos igualmente están bastante ha cambiado mucho ha cambiado mucho la Bolivia de Evo Morales tres mandatos de una persona nunca es bueno dos ya tampoco pero bueno vamos a ver qué pasa para algunos son mandatos de 6 años si son larguitos se queda a vivir son largos bueno Martín nos vemos la semana que viene dale así será el control Martín Campana con esta presentación auspicio este espacio productores de seguros generales San Cristóbal Seguros Sociedad Mutual de Seguros Generales y Cooperación Seguros representante Héctor Muñoz matrícula 49764 40 años de experiencia en el mercado 25 de mayo 242 03472 426 158 Marcos Juárez 209 219 229 239 238 249 239 229 239 239 249 239 249